Y ya se va a hacer de noche, ovejas, las estoy secuestrando. Secuestro de ovejas express vía Rizzerbeck, llame al número 444-555, los mejores secuestros de ovejas. Secuestro de ovejas express vía Rizzerbeck Les quiero comentar, si notan mi tono de voz un poco más bajo, no es si es triste o algo por el estilo, sino que estoy grabando de noche realmente. Entonces en mi casa, pues yo no puedo disponer de hablar tan fuerte porque la gente está durmiendo y está un poco ocupada todo el día y todo eso. Pero bueno chicos, realmente les voy a enseñar unas cositas que hemos hecho, así que vamos a movernos rápidamente. Ok, el envenenamiento de la carne de zombie ya se nos ha pasado. Y bueno chicos, primero que nada comentarles que la meta son 500 likes, como siempre les he dicho. Y pues bueno, bien, me voy a enseñarles de aquí mi casa. Como pueden ver ya terminé los segundos cuartos, el de caña está allá, el de caña está allá y está otro arriba. Y pues bueno, vamos a pasar a retirar la caña, ¿por qué? Porque ya tenemos 29 niveles, tenemos que empezar a hacer librerías y tal. Entonces bueno, eso es lo que nos concierne. Vamos, vamos a cosechar todo lo que hemos puesto. Uff, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, a ver, a ver, tomo todo. Perfecto, acá nos abrimos el paso para que no haya problemas, a ver. Perfecto, ya lo quité todo mal, no hay problema. No pasa nada, solo las volvemos a plantar. Y bueno chicos, realmente en este episodio me pasé demasiado tiempo, demasiado tiempo organizando la serie. Porque como podrán ver, son muchas cosas las que he hecho. Ustedes no lo verán así, porque realmente pues ya ven todo terminado. Pero si las personas que juegan mucho Minecraft o conocen el juego, saben que hacer este tipo de cosas involucra mucho tiempo. Entonces yo me esfuerzo mucho por avanzar demasiado en esta serie, para que les guste y para que la disfruten. Así que si apoyan con un like, comentan y comparten, en serio que me ayudan demasiado. Pero bueno, tenemos muchos stacks de caña, creo que exageré en toda la que puse. Como pueden ver, no tengo nada de carne. Y esto es debido a que aquí están todas las vacas, como pueden ver, se acaban de reproducir. No tengo trigo, me lo terminé. Porque como pueden ver tenía un como que lugar improvisado de trigo aquí, pero lo he quitado. Porque ya he puesto un como que plantillo, se podría decir de trigo, nenes. Aquí atrás, miren. Todavía no está terminado. Pero aquí va. Aquí va a haber trigo y va a haber papa a los lados. Todo va a ser como que atrás va a ser mi granja de comida. No sé si me entiendan. Y aquí en la parte de adelante vamos a tener las vacas y demás animales. Que no he tenido tiempo. No he podido más bien conseguir a las ovejas. Pero ya lo haremos. Ok. Reiser, ¿por qué no tienes carne? Bueno, pues estaba esperando a que las vacas se reproducieran. Para poderlas matar. Hacer librerías. Y poder hacer comida. Así que estamos esperando a que nos den cuero. Aunque ninguna me ha dado cuero. No he corrido con la suerte. Dame cuero, desgraciada. No me han dado. Aquí está, dos de cuero. Ok. Qué mal que tenga que matarlas así. Porque pues realmente me duele asesinarlas ya que me dan poco cuero. Y entre más tenga y más... Ven, ven acá tú. Y entre más tuviese, más podría reproducirlas. Pero es un gran problema que no se me estén dando cuero. Ven, nada más cuatro de cuero. Con eso ni cagando hago mi mesa de encantamientos ni mis librerías. Bueno, la mesa de encantamientos sí. Pero ya están todas madreadas. Fuck. A ver. Perfecto. Ocho. Vamos a dejar a estas. Esta es la última. Perfecto. Estas se quedan para repoblar. No pasa nada. Tenemos como 24 pedazos de carne muy lindos. Que nos van a ayudar pues para comer. Obviamente. Bueno chicos. Ahora, en el episodio pasado estuve minando demasiado. Ustedes lo vieron. Demasiada, demasiada minación por Riserbeck. Vamos a empezar a poner la carne por acá. Demasiada minación. ¿Por qué demasiada? Porque fue demasiado, en serio. A ver, vamos a empezar a guardar. Tengo un cuadro para la caña de azúcar. Vamos a tomar este. Y aquí vamos a guardar la caña de azúcar. ¿Qué les parece? Bueno, el girasol se me coló. A ver, aquí tengo armas. Tengo lápiz azul. Vamos a dejar este otro para lápiz. Para lápiz azul. Que tengo poco. Y este otro de abajo para redstone. ¿Qué les parece? No tengo aún como que los indicadores. Pero sí tengo un poquito así de idea de lo que va en cada lugar. Por ejemplo, aquí debemos de meter las escaleras porque no las ocupo. Tengo mucho vidrio. Ok. Ok. Perfecto. Lo que estuve mirando conseguí muchos lingotes de hierro pequeños. Muchos. Demasiados. Exageradamente. Entonces vamos a hacernos una armadura. Porque no tenemos. Perfecto. Vamos a hacer primero el casco. Perfecto. Vamos a hacer el peto. Muy bien. Vamos a hacer los pantalones. Perfecto. Y las botas. Ok. Las botas eran así. Perfecto. Ahora tenemos todo hecho bien. Perfecto. Es hora de vestirnos. Me quería poner la cubeta. Bueno. Ya estamos vestidos. ¿Qué les parece? Full hierro. De momento es lo mejor que tenemos. Ok. Ocho chuletones de carne. Y Riser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Encontraste diamante? Pues sí. Y no lo he picado. Estaba esperando a estar grabando con ustedes para poder picarlo. Ok. Vamos a hacer otro pico. Para evitar batallas. Ya que tenemos muy buenos picos. Vamos a terminar este primero. A ver. No, no. Riser. ¿Qué tal loco? ¿Qué tal loco? Perfecto. Ahí está. Entonces vamos a ir a la mina. Para que puedan ver donde tenemos eso. Vamos a ver. Nos vamos a tirar por acá. Una, dos y... ¡Mina antipendejos! Si, muero. Me cago. No. Está bien. Ok. Entonces aquí está mi mina. Como pueden ver. Aquí puse una señalación de doble antorcha. Para señalar que aquí fue donde encontré el diamante. Está hasta el final. Así que tenemos que correr un poquitín. La verdad es muy difícil esto de encontrar diamante. A veces. A veces. A veces es fácil. Ok. Encontré este. Que es uno. Aquí das dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Encontré ocho diamantes. No me jodas. Nueve. Puta. Pensé que nada más eran trece. Y con fortuna. Si hubiese tenido fortuna chicos. Que cagas. Que me llevo como treinta. Pero bueno. Aquí está la cosa. Vamos a ir a hacernos nuestra mesa de encantamientos. Que para la mesa de encantamientos. Pues obviamente necesitamos un diamante. Y para también. Ocupamos una espada de diamante. Y un pico de diamante. Que nos ayuda con la obsidiana. Que no es necesario que la quitemos. De hecho. No es necesario un pico. Pero si es necesario. Que hagamos de una vez. La mesa de encantamientos. Entonces por eso. Estaba guardando esto. Para ustedes nenes. Porque realmente. Quería que vieran que picar ese diamante. Muchos piensan. No lo sacaste del magacho. Pero pues no tengo ni mods. Entonces. Y no lo sé usar. Entonces. Ese es el gran dilema. Que tenemos muchos. Pero bueno. Entonces ya tenemos un poquitín de diamante. Ya tenemos lo básico. Me urgen. Me urgen. La mesa de encantamientos. Y las librerías. Por el hecho de que ya tengo treinta niveles. Y no quiero seguir consiguiendo nivel. Sin que sea totalmente necesario. Así que bueno. Como pueden ver. Este es el cuarto. Que ya terminamos. Y el cuarto acá. De este lado. 100% terminado. Obviamente. Súper simétrico. Y bueno. También quería mostrarles esto. ¿Dónde voy a ir mi mesa de encantamientos? Pues aquí. Con las librerías. ¿Qué les parece? El lugar necesario. Lo esencial. Creo que está muy bien. Vamos a ir a dormirnos. Porque ya es de noche. Vamos a ver. No recuerdo. Como se crafteaba una mesa de encantamientos. Chicos. Podría pedirle ayuda a mi amigo Google. A ver. Vamos a hacerlo rápidamente. No quedo dormimos. No hay problema. Mesa de encantamientos. Craft. Perfecto. Ya lo he visto. Necesito obsidiana. Ok. La obsidiana es muy fácil. Muy fácil de conseguir. No hay ningún problema. Por eso. Vamos a hacernos un pico chicos. Para poder conseguir la obsidiana sin problemas. Vamos a ver. Uno. Dos. Esto de diamante. Creo que hasta me sobra para hacerme mi espada de diamante. Pero no quiero ser tan hardcore. Así que. Creo que nos la lleváramos tranquilo. Vamos a ir para la parte de abajo. Que allá. De hecho. No hubiera subido. Vamos a ir para la parte de abajo chicos. Y ahí es donde hay demasiada obsidiana. Aunque creo que si la pico. Pues obviamente. Ah no. Ya sé dónde va a haber obsidiana. Esto siempre me ha dado miedo. ¿Qué? 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 Vamos. Ok. Perfecto. Estos episodios no se tornan tan aburridos. ¿Saben? Porque algunas veces. Pues tenemos que conseguir todo. Creo que era aquí. Aquí fue donde me invadió la lava. Terriblemente me invadió. Fuck. No traigo agua. Así que tenemos que devolvernos por agua. Rápidamente. Ya saben. Siempre que tienes inminar. Un consejo de Razer. Lleva agua. ¿Por qué? Porque es 100% necesario. Si no llevas agua. Te vas a cagar en algún lugar. Ok. Perfecto. Llevamos un cubo en la mano. Y tenemos nuestro pico de diamante. Que no. Que no lo queremos perder. Si por algún error. Llego a morir. Y mis diamantes se queman. Sería muy triste. Ojalá y no cometa ese estúpido error. Bueno. Creo que por acá yo tapé. No. Aquí me quedé. Perfecto. Entonces no sé que estoy haciendo en mi vida. Vamos a conseguir la obsidiana. Son cuatro bloques de obsidiana. Dos de librería. Y uno de diamante arriba. Así que. Lo más probable es que no tengamos tanto problema por la obsidiana. El problema puede ser a la hora de estarla picando. Como pueden ver. A veces se torna un poquito terco. Ah mira aquí. Ok. A ver aquí. Vamos a checar. Hacia abajo. Perfecto. Eso no tiene lava. Entonces vamos a picar esta obsidiana. Algún día. Mil años después. No pasa nada. Perfecto. La primera obsidiana. Y como pueden ver la lava está hacia allá. Así que no tenemos tanto problema. Pero igual. Por seguridad. Vamos a hacer esto. Ponemos una de tierra. Y lo picamos desde lejos. Hay que ser. Hay que ser precavidos. Hombre precavido vale por dos nenes. Ok. Vamos a ver. Vamos. Listo. Segundo. Vamos a hacerlo aquí. Tomo. Si me quemo un poquito no vamos a morir. Tomo. Ya no es. No hay posibilidad de que haya más lava allá abajo. Vamos. Tres. Y el cuarto y último. Vamos rápidamente por favor. Dame mi obsidiana. Vamos. Perfecto. Ahora sí. Vamos a parar esto así. No se ve muy bien. Pero así lo vamos a dejar. Es provisional. No pasa nada. Ahora. Tenemos los cuatro obsidiana. Tenemos el diamante. Y ahora nos faltan los libros. Tenemos para hacer libros. Sí. Tenemos cuero. Y tenemos obviamente caña. Que para hacer hojas. Así que no hay tanto problema. Así que todo va a salir muy chupo. Para hacer nuestra mesa. El único problema. Como les comento. Van a ser todas las librerías. Porque para cada. Para cada libro. Necesitamos. Un cuero. Y para cada estantería de libros. Necesitamos tres pedazos de cuero. Obviamente para hacer cada libro. Entonces puede ser un poquito latoso. Porque estamos un poquito escasos. Con el cuero. Así que vamos a conseguir hacer otra cosa. En lo que mi granja sigue prosperando. Mi granja de vacas. De hecho sería esencial. Que en la parte de atrás chicos. Empezar a crecer ya. Lo que es el. El super trigo. Para empezarlas a reproducir. Porque realmente. A ver. Vamos por caña. Que la había dejado. Este era el stock de la caña. Perfecto. Vamos a ir para arriba. Vamos. Cállate vaca. Cállate vaca. Desgraciada. Cállate. A ver. Creo que para hacerla. Era así. Sí. Así eran las hojas. Perfecto. Tenemos 48. Vamos a acabar de hacer lo que empezamos. Ok. Perfecto. Y nos sobra una. Ok. Entonces creo que para hacer. Un libro. Pues necesitamos esto. Lo he crafteado mal. Perfecto. Riser es un manco. No recuerdo. Ah. Sí se craftea el libro. Perfecto. Vamos. Que ocupamos dos libros. Si mal no recuerdo. Ok. A ver. Vamos así. Ok. Vamos aquí. A ver. Era así. Hasta donde yo sé. Era así. Diamante acá. Y aquí los dos libros. Lo he hecho mal. Un momento. Vamos a ver craft. Ok. Entonces era diferente. Aquí era el. La obsidiana. Veo hasta acá. Los dos diamantes a los lados. Y un libro arriba. Perfecto. Mesa de encantamientos. Ya la hemos tenido. Ahora somos encantadores. Que bonito. Somos encantadores. Bueno. Vamos a situarla en su lugar. Aunque ahora no es muy efectivo. Porque pues no tenemos los libreros. Por ejemplo. Vamos a hacer una gran prueba. Vamos a ponerla a este lado. No. 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 Los libros tienen que estar a un espacio considerable. A ver. Ya les explico. O será con pico. Sí. Me la llevo. Perfecto. Ok. Bueno. Les explico. Para que esto funcione de una manera adecuada. Tiene que estar. Por ejemplo. Aquí va la librería. A un espacio. Y aquí. Porque ese es el espacio. Y por ejemplo. Aquí se empezarían a poner lo que son las librerías. Tiene que estar todo a un espacio de ella. Y en un rango desde aquí. Y tienen que ser bastantes libros. Como pueden ver. No tenemos ninguna librería. Entonces. Si ponemos nosotros. Este pico. Nos lo permite encantar hasta el nivel 6 o 4. Entonces. El objetivo es el nivel 30. Para que nos dé una mejor eficiencia. Y mejores encantos. Por eso. Necesitamos tener más librerías. Cosa que no tenemos. Entonces. Pues bueno. Ya tenemos el lugar. Ya saben dónde va a ir. Ya saben dónde va a ir. Todo situado. Muy bonito. Muy chipocludo. Vámonos. Todo está bien organizado. Que me he pulido en esos aspectos. Ok. Bueno. Vamos a ver. Aquí estaba la caña. Perdón. Vamos a poner el 1 que nos sobró. Vamos a poner el papel. No. Aquí está el red zone. Aquí es un copero variado. Aquí no va nada. Vamos a poner aquí el papel. ¿Qué les parece? En la parte de abajo. Bueno. Entonces. Lo que necesitamos. Nene chipocludos. Es empezar a hacer nuestra espada de diamante. Que no es 100% necesaria. Pero siempre es necesario tener una. Así que. No. No me hagan caso. Yo mismo me entiendo. Solo diré que. Era necesaria. Pero bueno. Ahora que tenemos esto. Y estamos 100% armados chicos. Podremos empezar. A armar la revambaramba. Así es. Ahora. Estoy pisando los pistones de mi mesa. No pasa nada. Recuerden dejar su like. Si les ha gustado esto. También comenten. Dándome sus consejos. ¿Y qué les gustaría que hiciera para mi suculenta casa? Señoritas vacas. Como han estado. Como han pasado su día. Bueno. Ahora que hemos terminado construcciones en mi casa. De momento no se me ocurre. Que construir. Pero yo pienso que hay muchas cosas que aún puedo hacer. Así que. Por eso les pido la cuestión de los comentarios. Porque ahí me estarían así como que ayudando mucho. Porque realmente. Mira. ¿Qué construía mi casa? ¿Qué sería bueno que le construyese? Si ya. A mi punto de vista ya tiene casi todo. ¿Eh? Oye que me equivoco. Y las quito. Sin querer. Casi sin querer. A ver. Perfecto. Vamos a continuar esto. Tengo pocas semillas. A ver. Ok. Chorriser. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matador de plantas que aún no crece. A ver. Esas de allá. Creo que ya parece que crecieron. Tenemos una asada. Se rompió nuestra asada. Ya casi se rompe. Vamos a conseguir más semillas chicos. Haciendo esto. Un momento por favor. Que no he visto que esté grabando esto. Y luego como que me asusto. Perfecto. Así vamos a conseguir más semillas. Así conseguimos muchas semillas. Aunque hace un ruido impresionante esto. Pero bueno. O creo que lo vamos a dejar de lado. ¿Qué les parece? Vamos a buscar. Vacas. Para matarlas desde allá. En lo que nuestra granja sigue prosperando. Porque realmente. Me parece muy triste. Matar vacas de mi rancho tan rápido. Cuando son lindas y chupocludas vacas. Que se portan bien conmigo. Y que me quieren. Porque les doy trillito. Entonces. Creo que vamos a dejarlas vivir un poco. Oye. Siempre encuentro estos lugares. Donde me moriría si cayese. ¿Sabes? Tengo una mala suerte. Que te cagas. Asaltando. Uh. Eso. Riser. Riser. Pinche Riser parkurero. Cuidado. Señor cerdito. ¿Cómo ha estado? Señor cerdito. ¿No ha visto algunas vacas por aquí? Las estoy buscando. Necesito clavarles esta espada. A ver. Como pueden ver. Aquí hay una oveja. Si encontramos dos. Nos las traemos. Y las empezamos a llevar. Ojito. A ver. Una oveja. Dos ovejas. Perfecto. Con estas dos empezamos nuestra granja de ovejas. Vamos. Ovejita. Ya me volteé a ver esa. Ella dijo. Uy. Este cabrón. Traído lo que me gusta. A ver. Que huele que. Véngase chiquita. Véngase con su papá. Vénganse. Síganme. Sí me estarán siguiendo. A ver. Sí me siguen. Perfecto. A ver. Razer el rey de las ovejas. Corre. Síguenme. Va lento pero viene. ¿No? Ok. Síganme vejitas. No se maten por favor. No se maten plots. Vamos tranquilas. Van a tener una larga vida conmigo. Las voy a querer mucho. Vengan. No soy como el alcapón que las vio. Ya es que. Está el chiste que el alcapón. Se cogían las ovejas. Vean nada más. Desde aquí chulado de castillo. Desde aquí se parece un castillo. El castillo de Riservergas. Ah. Qué hermosa. Esta luz. Creo que esto lo voy a usar para la miniatura. Sí. Me parece bien. Vamos a quitar todo esto. Para la miniatura esto se va a usar. Ovejas. Ovejitas. Pratitudas. Vengan. Vengan para acá chiquiluchicuelas. Me voy a tomar una foto con ustedes. Obviamente. Muy sexy. Muy chupocluda. Pero vueltén para conmigo nenas. Flux. Sean sergias. A ver. Así va a ir la foto. Riser. El rey de las ovejas. Las ovejas me aman. Ok. He seleccionado el botón de Paint. No sé si todo salga como yo quiera. Ojalá y sí. A ver. Paint. Perfecto. Desde ahí sí parece un castillo y esto. Hola pequeñitas. ¿Cómo han estado? Bueno. Esto era alargarnos. Vámonos. Vengan. Esto se ha bugeado. Fue el girasol. Sí. Vengan. Síganme. Síganme. Son. Esto me desespera un poquitito de las ovejas. Son un poco lentas. Vengan. 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 Ven nada más esa chulada de castillo, nene. Chulada de castillo. Mira nada más. Es como que celestial, ¿saben? Vengan. Vengan, ovejitas. Tengo trillito en las manitas. Tengo trillito en las manitas para ustedes. Van a poderse reproducir y tener una linda familia. ¿Qué les parece? ¿Qué os parece, niñas? Vengan para acá. Vengan. Suban. Vengan. Ah, ya te metiste a nadar, oveja. ¿Por qué haces eso? Oveja. Ay, va. Señora de tabaca, cállese, por favor. Tenemos invitados. Venga para acá. Menos mal que he dejado este espacio para que caminen, ¿eh? Si no, aquí hubiera tenido un problemón. Y ya se va a hacer de noche, ovejas. Las estoy secuestrando. Secuestro de ovejas express, Villarrizia. Llame al número 444555. Los mejores secuestros de ovejas. Ok, no. Ya está. Se quedan aquí. Van a tener un chicuelito. Tengan uno nada más. Uh, han tenido su primer retoño. Oh, la ovejita. Perfecto. Esto me parece muy bueno. Tenemos el primer retoño de oveja. Ya solo nos faltan los pollos y para eso necesitaría... Creo que son semillas para los pollos. Vamos a ir por pollos ahorita, nenes. Perfecto. Ya sé dónde hay pollos y creo que aquí tengo las... Aquí tengo las semillas necesarias para empezar con mi granja, con mi McDonald's. Vamos a dormir. De momento no me gusta la noche, ya lo saben. Ya lo saben. Sean Chipocludos y Sergios Plox. Dejen su like. Ya saben que la meta son 500 likes, culiados. Comenten. Pueden comentar y así decirme lo que les gusta de la leyenda de Riseric y lo que no les gusta. Y lo que les gustaría que hiciera. Ya saben que yo sí me leo los comentarios, chavos. Bueno. 18 pedazos de carne, muy buenos. Son 20 más los que traíamos sumados en la bolsita. A ver, a ver, un momento. Que aquí en la casa están haciendo un desastre. Como vivo cerca de un Espendio, los seguidores fieles ya sabrán. Como vivo cerca de un Espendio, siempre llegan motos y gente a comprar sus drogas. Digo, su cerveza. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Vamos a buscar un pollo. Polluelos. Polluelos. Aunque los polluelos es un poquito más difícil que se reproduzcan. Bueno, no difícil. Ven por acá. Ven con Papi Riser. Papi Riser tiene. Papi Riser tiene. Vamos por este último de acá. Para tener muchos de una vez. Se reproducen con las semillas. Así que eso es bueno. Porque no hay tanto problema. El problema es que como hay huevos, esos huevos a veces no germinan. Como todo huevo, un huevo puede morir. Entonces ese puede ser el problema. A ver. Síganme, por favor. Palo de Lid, 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 Palo de Lid. Por aquí había dejado una gallina. La que traía en inicio. Aquí está. Vénganse gallinitas. Tenemos que llevar cuatro. Cuatro parejitas. Señorita gallina. Se quedó esta por acá. Sígueme. Oye. Oye, que yo tengo semillas. Oye, que yo tengo semillas. ¿No las has visto? Oye, yo tengo semillas. No, al parecer no me quiso. No quiso mis semillas. Vengan, son semillas. Vengan, vengan. Son semillas. ¿No quieren semillas? Como que se hundearon, ¿eh? Querían mis semillas y luego una verja las tiró. Ok, ¿ya las quieren? Perfecto. A ver, las voy a tirar. Y las tomo nuevo. Como que estuvieran buggeadas o algo así. Al parecer ya no me siguen. Están raras. A ver. Ven, gallina. Hola, gallina. Ah, mira, tú sí me sigues. Ven, gallinita. No como aquellas gallinas rebeldes que me siguieron y después me dejaron de amar. Pero creo que luego iré por ellas. Ven. Gallinita. Gallinita. Alguien va a tener sexo esta noche. ¡Ey! Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, pequeña. Ven, gallina. Sí, sí, sí. Chip, 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 chip. No te mojes, no te mojes. Ven para acá. Métete. Wee, wee, wee. Te he engañado, tía. Te has quedado ahí. Por ambiciosa. Por querer. Esto. Bueno. ¿Dónde se han quedado las demás? A ver, aquí están. Aquí está una. Con esto podemos empezar el pueblo, ¿sabes? Así que ya no hay más. Con dos empezamos todo. Como en el arca de noven, no hay problema. Vente, 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 vente. Sígueme, sígueme. Sigue el líder. Pala del líder. Ya vamos. Tres, éramos muy ambiciosos y queríamos la cuarta. Y por eso nos dejaron de seguir. Así que con dos creo que es más que perfecto. Así como con las ovejas. Son dos, pero ya tienen a su primer retoño. Así que no hay tanto problema. Aunque podría haber usado los huevos para sacar gallinas, ¿saben? Deja de bañarte, por favor. Perfecto. Venga para acá usted. Sí, sí, usted, usted. ¿Qué? ¿Me va a dejar de seguir? Mira. Tengo semillas. Mira. Semillas. Se hundió, ¿eh? Ya no quiere, mira. Ven, ven, ven. Semillas. Semillas. A ver, voy a cerrar porque capaz si te vas. Aquí hay semillas. Aquí hay semillas. ¿Podré meterte empujándote hacia adentro? A ver. A ver, te voy a empujar. Voy a hacer un bug aquí tremendo. Métete. Métete al corral. Aquí tengo semillas. ¿No las quieres? A ver. A ver. Sí. ¡Win! Te metí, desgraciada. Aunque no querías entrar. Yo te metí con mis mañas. Vamos por los huevos que tengo arriba sin el bur. Vamos por ellos, nenes. Y con esos huevitos vamos a tronarlos abajo. Pum, 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 pum. A ver si nos salen algunas gallinitas. ¿Qué les parece? Algunas gallinitas. Para tener más. Mira, pensé que no iba a ir en este episodio. Por los huevos. Por las gallinas. Solo tengo dos. Pensé que tenía más. No pensé que en este episodio iba por las gallinas y por las ovejas. Pero bueno. Ya vieron que las oportunidades se dan. Y pues bueno. Ya como tenemos nuestra mesa de encantamiento. Es muy chula que podrán ver acá abajo. Se ve genial, la verdad. El super castillo de Rizir Pollo. A ver. Vamos a intentarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí salió! ¡Ve! No, bueno. Solo salió uno. Ok. Ya tienen un pequeño retoñito. Aquí ya habrá que ser la abeja o sigue pequeña. Ah, no. No ha comido. Sigue pequeña. Bueno. Creo que hasta aquí se va a quedar el episodio del día de hoy, chicos. Hace falta despedirlo. Desde el otro lado le da más luz. Así que me voy a despedir desde allá. Por vanidoso. No sé por qué. A la calle. Bueno. Al menos no me rompí una rodilla o algo así. Vamos a comer. Vamos a ver cómo va el cultivo. El cultivo HD. A ver. ¡Niam! ¡Niam! Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Así que bueno, mis nenes. Hasta aquí se va a quedar la parte número 9 de la leyenda de Riserberg. Recuerden que disculpen por mi tono de voz, pero estoy grabando un poco tarde. Entonces no puedo hacer mucho borlote en mi casa. Recuerden dejar su like. La meta son 500 likes. La leyenda de Riserberg no se había subido el sábado ni domingo, chicos. Debido a que tuve otras cosas que hacer. Entonces sábado y domingo no. Pero toda la semana de lunes a viernes sí se va a estar subiendo. Así que no se preocupen. Recuerden comentar con sus consejos. Recuerden que yo leo todos los comentarios. Por favor apoyen con su like. Comparten con sus amigos. Sigueme en Twitter y Facebook. Suscríbanse a mi segundo canal de Pokémon, por favor. Si les gusta Pokémon, claro. Si no, no hay problema. Entonces yo sigo Riserberg. Hasta luego, amigas y amigos. Y... Bye.